... Continuamos con las noticias nacionales y unas 5 mil personas de distintas regiones de Huehuetenango participaron en una marcha pacífica para demandar de las autoridades el cese del estado de sitio en Santa Cruz, Varillas. Con el tema, todos y todas somos varillas, pobladores de los 32 municipios de Huehuetenango protagonizaron una marcha pacífica que recorrió 5 kilómetros hasta llegar al edificio de gobernación donde entregaron un pliego con varias demandas, entre ellas el cese del estado de sitio en Santa Cruz, Varillas. Defendemos la madre tierra como pueblos y hoy demostramos esta actitud como pueblos, autoridades y sus pueblos estamos aquí. Una manifestación pacífica de solidaridad con las violaciones a los derechos humanos que se ha dado en Santa Cruz, Varillas y también es una ratificación, digamos, de la movilización pacífica de los pueblos que se ha dado en función a las consultas comunitarias. Está nuestro repudio e indignación por los últimos acontecimientos sucedidos en Santa Cruz, Varillas. Los campesinos también piden libertad para los 15 detenidos durante los conflictos ocurridos el pasado 1 de mayo. Esclarecer el crimen que desencadenó dichos conflictos donde Andrés Francisco Miguel falleció y dos personas más resultaron heridas, además de la cancelación de licencias para la construcción de hidroeléctricas y minería. El gobernador departamental, Juan Antonio Solórzano, manifestó que llevará las peticiones al organismo ejecutivo.